... Causó mucha curiosidad el decomiso de estos pequeños envases. La policía explicó que se trató de 40 frascos de popper, una droga líquida, que estaría ganando mercado especialmente entre los jóvenes. Su comercialización serían eventos como conciertos, reuniones sociales, además de varias ciudades como Santa Elena, Atacames y otras zonas costeras. Es una droga fuera de lo común, es una mezcla de ciertas drogas en la que al ingerir la persona siente estupor. El consumo de alcaloides tiene consecuencias serias en el sistema nervioso y altera algunas capacidades de las personas. La subdecana de la Facultad de Ciencias Químicas, Beatriz Vargas, explicó que es una droga sintética producto de una mezcla de sustancias químicas. En los efectos tóxicos que produce, puede haber una degeneración a nivel de neuronas, que puede ser progresiva mediante el uso continuado. En el caso de la popper, contiene nitritos que pueden afectar principalmente al cerebro, a pesar que no es muy conocida en el mercado. Es una droga líquida similar al cemento de contacto, cuyo efecto es por inhalación. A nivel industrial se utiliza como disolventes, en mezclas con otros tipos de disolventes. Por eso es que son de uso industrial, pero se ven, alguien compara con otros tipos similares de sustancias químicas y empiezan a utilizar. El inhalar esta droga produce euforia, estado de satisfacción y placer en las personas, pero todo es momentáneo, se desvanece en par de minutos por los daños al sistema nervioso. Pueden ser irreversibles. La vasodilatación, si es que la cantidad inhalada es alta, podría provocar una depresión respiratoria y cardíaca, que puede provocar la muerte. Así es preferible disputar sanamente, donde éxtasis, popper, creepy y otras drogas tengan cabida entre las personas, especialmente público joven, que muchas veces se dejan llevar por la curiosidad. Es una droga que está ingresando nueva acá a nuestro país. Lo único cierto es que las drogas no conocen de condición social y la popper estaría dirigida a estratos altos. En Quito informó Iván Casamen.